y luego amigos vamos a hacer el maquillaje usando puros productos de sí comencemos lo primero que voy a utilizar es este primer en rosita yo lo apliqué en todo el rostro y vengo esto ilumina cuando yo sigo de utilizar concealer lo utilizo aquí ok y acá y sólo es para iluminar un poco amigos recuerden que esto es para mi día a día y que yo no soy un maquillista profesional ok entonces bueno esto es lo que yo hago después utilizo un poco de corrector en las partes en las que tengo algunos granitos y así vamos quedando ya después de tener toda la base lo que yo hago es poner un poco de blog yo utilizo este y sólo aplicó un poquito la misma brocha de sigla lo difumina un poco que tengo el blush utilizo un polvo traslúcido el rosa para poner un poco abajo de las ojeras un poco el nariz y en esta parte que yo quiero que se vea iluminada ya que estoy lista utilizo mi polvo compacto yo me lo pongo siempre con una brocha y lo lo único que hago es poner un poquito en todo el rostro para que no brille literal solamente para que se vea color mate ahora voy a usar el iluminador que es este y lo único que hago es agarrar un poquito y ponerlo aquí en la nariz para que brille ahorita lo voy a difuminar no se preocupen esto lo difumino también le pongo un poquito en esta parte y me pongo un poquito en los ojos del mismo iluminador y ya ustedes pónganse lo que ustedes quieran pero esto es también lo que me funciona con lo que a mí me gusta y lo que uso en el día a día ahí estamos ahora con la brocha nada más un poquito aquí para que se vea la nariz bien iluminadita y listo seguimos con las cejas y también lo utilizo ahora éste es como un jalecito y viene con su propio pein y lo aplicas y ya tú las peinas a como tú quieras ahora vamos con los labios y evalúo utilizar el gloss de chiclán yo solo pinto la parte de abajo y hago esto y listo amigos no tenía el rímel de chiclán pero ahora que ya que estamos listos vamos a sellar el maquillaje con esto mate y está aquí para no brille huele muy rico para finalizar vamos a poner un poquito de brillos y listo amigos yo me maquillo muy natural así quedó el maquillaje comentenme si les gustaría que usaran otros productos de chiclán 10 de 10 para todos los productos son muy fáciles de utilizar y más para las personas que no nos sabemos maquillar entonces se los súper recomiendo no 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 Gracias.